Bienvenidos aquí en el estudio de Muralla de Quejas TV. Hoy informamos sobre el tema Israel. Por lo tanto, Israel puede permitirse casi todo. Después de la guerra de Gaza, en 2008-2009, el secretario general Ban Ki-moon había dado una orden de investigación a la ONU sobre el bombardeo de instituciones de la ONU en Gaza. Esta llegó a la conclusión de que 7 de 9 incidentes fueron causados por la acción militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y de EFE. La comisión declaró culpable al gobierno israelita. Además, recomendó una investigación posterior sobre los centenares de asesinatos a los civiles palestinos. Por medio de Wikileaks sabemos ahora lo que sucedió con el informe sobre la investigación antes de la transmisión prevista al Consejo de Seguridad de la ONU. Este informe fue atacado enérgicamente por los Estados Unidos. La embajadora americana Susan Rice hizo todo para cubrir a Israel y también a los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU. A lo cual Ban Ki-moon suprimió las partes no deseadas del informe y confirmó que un resultado satisfactorio para el Consejo de Seguridad de la ONU había sido encontrado con los israelitas. En vista de tales prácticas criminales del partido no debería sorprender a nadie si Israel, a pesar de los crímenes de guerra como 2014 en Gaza, siempre de nuevo se salva sin castigo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias por ver el video.